No desgarra, ja, escápate conmigo donde nadie no vea Y de todos colores guarda que te marea Si es por ti esta noche me voy a to' a estar parada Lina mami porque andas sola A ella le gusta lo cantante Tengo un pa' de pesos en pulseras y colgando de garra Ja, escápate conmigo donde nadie no vea Y de todos colores guarda que te marea Si es por ti esta noche me voy a to' a estar parada Lina mami porque andas sola A ella le gusta lo cantante No desgarra, ja, escápate conmigo donde nadie no vea Y de todos colores guarda que te marea Si es por ti esta noche me voy a to' a estar parada Lina mami porque andas sola A ella le gusta lo cantante Tengo un pa' de pesos en pulseras y colgando de garra Ja, escápate conmigo donde nadie no vea Y de todos colores guarda que te marea Si es por ti esta noche me voy a to' a estar parada Lina mami porque andas sola No desgarra, ja, escápate conmigo donde nadie no vea Ay, de todos colores guarda que te marea Si es porque esta noche me voy a toas tan zarpada Lina mami, ¿por qué andar sola? A ella le gusta lo cantante, tengo un pelo de garra Escápate conmigo donde nadie no vea Ay, de todos colores guarda que te marea Si es porque esta noche me voy a toas tan zarpada Lina mami, ¿por qué andar sola? A ella le gusta lo cantante, tengo un par de pesos en pulsera Y colgando de garra Escápate conmigo donde nadie no vea Ay, de todos colores guarda que te marea Si es porque esta noche me voy a toas tan zarpada Lina mami, ¿por qué andar sola? A ella le gusta lo cantante, tengo un par de pesos en pulsera Y colgando de garra Escápate conmigo donde nadie no vea Ay, de todos colores guarda que te marea Si es porque esta noche me voy a toas tan zarpada Lina mami, ¿por qué andar sola? A ella le gusta lo cantante, tengo un par de pesos en pulsera Y colgando de garra Escápate conmigo donde nadie no vea Ay, de todos colores, guarda que te marea Si es porque esta noche me voy a toa tan zarpada Lina, mami, ¿por qué andas sola? A ella le gusta a los cantantes Tengo un par de pesos en pusera y colgando de garra Escápate conmigo donde nadie no vea Ay, de todos colores, guarda que te marea Si es porque esta noche me voy a toa tan zarpada Lina, mami, ¿por qué andas sola? A ella le gusta a los cantantes Tengo un par de pesos en pusera y no desgarra Escápate conmigo donde nadie no vea Ay, de todos colores, guarda que te marea Si es por ti esta noche me voy a todo A estar parada, linda mami, ¿por qué andar sola? A ella le gusta lo cantante Tengo un par de pesos en pulsera y colgando de garra Escápate conmigo donde nadie no vea Ay, de todos colores, guarda que te marea Si es por ti esta noche me voy a todo A estar parada, linda mami, ¿por qué andar sola? A ella le gusta lo cantante Tengo un par de pesos en pulsera y colgando de garra Escápate conmigo donde nadie no vea Ay, de todos colores, guarda que te mareas Si es porque esta noche me voy a to'a estar parada Lina, mami, ¿por qué andas sola? A esa le gusta lo cantante Tengo un par de pesos en piscera y colgando de garras Escápate conmigo donde nadie no vea Ay, de todos colores, guarda que te mareas Si es porque esta noche me voy a to'a estar parada Lina, mami, ¿por qué andas sola? A esa le gusta lo cantante Tengo un par de pesos en piscera y colgando de garras Escápate conmigo donde nadie no vea Y de todos colores guarda que te marea Si es porque esta noche me voy a toa tazar Pa' dar lina mami porque andas sola A ella le gusta lo cantante Tengo un par de pesos en pulseras y colgando No desgarra Escápate conmigo donde nadie no vea Y de todos colores guarda que te marea Si es porque esta noche me voy a toa tazar Pa' dar lina mami porque andas sola No desgarra Escápate conmigo donde nadie no vea Y de todos colores guarda que te marea Si es porque esta noche me voy a toa tazar Pa' dar lina mami porque andas sola A ella le gusta lo cantante Tengo un par de pesos en pulseras y colgando No desgarra Escápate conmigo donde nadie no vea Ay, de todos los colores, guarda que te mareas Si es porque esta noche me voy a todo atasar Pada linda, mami, ¿por qué andas sola? Ay, salió a ti, está lo cantante Te mujer no desgarra Escápate conmigo donde nadie no vea Ay, de todos los colores, guarda que te mareas Si es porque esta noche me voy a todo atasar Pada linda, mami, ¿por qué andas sola? Ay, salió a ti, está lo cantante Te mujer no desgarra Escápate conmigo donde nadie no vea Ay, de todos los colores, guarda que te mareas Si es por ti esta noche me voy a todo atasar para la lina, mami, ¿por qué andas sola? A ella le gusta a los cantantes, tengo un par de pesos en pincera y volviendo de garras Escápate conmigo donde nadie no vea y de todos colores guarda que te marea Si es por ti esta noche me voy a todo atasar para la lina, mami, ¿por qué andas sola? A ella le gusta a los cantantes, tengo un par de pesos en pincera y volviendo de garras Escápate conmigo donde nadie no vea y de todos colores guarda que te marea Si es porque esta noche me voy a atasar palina mami porque andas sola A ella le gusta lo cantante, tengo un par de pesos en piscera y volviendo de garras Escápate conmigo donde nadie no vea y de todos colores guarda que te mareas Si es porque esta noche me voy a atasar palina mami porque andas sola A ella le gusta lo cantante, tengo un par de pesos en piscera y volviendo de garras Escápate conmigo donde nadie no vea y de todos colores guarda que te mareas Si es porque esta noche me voy a atasar palina mami porque andas sola A ella le gusta lo cantante, tengo un par de pesos en piscera y volviendo de garras Escápate conmigo donde nadie no vea y de todos colores guarda que te mareas Si es porque esta noche me voy a atasar palina mami porque andas sola A ella le gusta lo cantante, tengo un par de pesos en piscera y volviendo de garras Escápate conmigo donde nadie no vea y de todos colores guarda que te mareas Si es porque esta noche me voy a atasar palina mami porque andas sola A ella le gusta lo cantante, tengo un par de pesos en piscera y volviendo de garras Escápate conmigo donde nadie no vea y de todos colores guarda que te mareas Si es porque esta noche me voy a atasar palina mami porque andas sola A ella le gusta lo cantante, tengo un par de pesos en piscera y volviendo de garras Escápate conmigo donde nadie no vea y de todos colores guarda que te mareas Si es porque esta noche me voy a atasar palina mami porque andas sola A ella le gusta lo cantante, tengo un par de pesos en piscera y volviendo de garras Escápate conmigo donde nadie no vea y de todos colores guarda que te mareas Si es porque esta noche me voy a atasar palina mami porque andas sola A ella le gusta lo cantante, tengo un par de pesos en piscera y volviendo de garras Escápate conmigo donde nadie no vea y de todos colores guarda que te mareas Si es porque esta noche me voy a tostar pa' la linda, mami, ¿por qué andas sola? A ella le gusta lo cantante, tengo un par de pesos en piscera y no desgarra Escápate conmigo donde nadie no vea y de todos colores guarda que te marea Si es porque esta noche me voy a tostar pa' la linda, mami, ¿por qué andas sola? A ella le gusta lo cantante, no desgarra Escápate conmigo donde nadie no vea y de todos colores guarda que te marea Si es porque esta noche me voy a toda estar parada, linda mami, ¿por qué andar sola? No desgarra, escápate conmigo donde nadie no vea, y de todos colores guarda que te mareas. Si es porque esta noche me voy a toda estar parada, linda mami, ¿por qué andar sola? A ella le gusta lo cantante, tengo un par de pesos en pie, no desgarra. Escápate conmigo donde nadie no vea, y de todos colores guarda que te mareas. Si es porque esta noche me voy a toda estar parada, linda mami, ¿por qué andar sola? A ella le gusta lo cantante, tengo un par de pesos en pie, no desgarra. Escápate conmigo donde nadie no vea, y de todos colores guarda que te mareas. Si es porque esta noche me voy a toda estar parada, linda mami, ¿por qué andar sola? A ella le gusta lo cantante, tengo un par de pesos en pie, no desgarra. Escápate conmigo donde nadie no vea, y de todos colores guarda que te mareas. Si es porque esta noche me voy a atrasar para la lina, mami, ¿por qué andar sola? A ella le gusta a los cantantes, tengo un pelo de garra Escápate conmigo donde nadie no vea y de todos los colores guarda que te mareas Si es porque esta noche me voy a atrasar para la lina, mami, ¿por qué andar sola? A ella le gusta a los cantantes, tengo un pelo de garra Escápate conmigo donde nadie no vea y de todos los colores guarda que te mareas Si es porque esta noche me voy a todo a pasar para la lina, mami, ¿por qué andar sola? A ella le gusta lo cantante, tengo un par de pesos en piscera y no desgarra Escápate conmigo donde nadie no vea y de todos los colores guarda que te marea Si es porque esta noche me voy a todo a pasar para la lina, mami, ¿por qué andar sola? A ella le gusta lo cantante, tengo un par de pesos en piscera y no desgarra Escápate conmigo donde nadie no vea y de todos los colores guarda que te marea Si es porque esta noche me voy a to'a pasar palina, mami, ¿por qué andar sola? A esa le gusta lo cantante, tengo un par de pesos en pusera y colgando de garras Escápate conmigo donde nadie no vea y de todos colores guarda que te marea Si es porque esta noche me voy a to'a pasar palina, mami, ¿por qué andar sola? A esa le gusta lo cantante, tengo un par de pesos en pusera y colgando de garras Escápate conmigo donde nadie no vea y de todos colores guarda que te marea Si es porque esta noche me voy a to'a pasar palina, mami, ¿por qué andar sola? A esa le gusta lo cantante, tengo un par de pesos en pusera y colgando de garras Escápate conmigo donde nadie no vea y de todos colores guarda que te marea Si es porque esta noche me voy a to'a pasar palina, mami, ¿por qué andar sola? A esa le gusta lo cantante, tengo un par de pesos en pusera y colgando de garras Escápate conmigo donde nadie no vea Y de todos colores guarda que te mareas Si es porque esta noche me voy a to'a estar parada Lina mami porque andas sola No desgarra Escápate conmigo donde nadie no vea Y de todos colores guarda que te mareas Si es porque esta noche me voy a to'a estar parada Lina mami porque andas sola A esa yo gusta lo cantante Tengo un par de pesos en piscera Y no desgarra Escápate conmigo donde nadie no vea Ay, de todos colores, guarda que te mareas Si es porque esta noche me voy a to Funkar Alina, mami, ¿por qué andar sola? Ay, chale un quito a los cantantes Tengo un pa' de pesos en plechera y colgando No desgarra, ya Escapate conmigo donde nadie no vea Ay, de todos colores, guarda que te mareas Si es porque esta noche me voy a toening Alina, mami, ¿por qué andar sola? A esa, lo que no desgarra Escápate conmigo donde nadie no vea Ay, de todos colores, guarda que te mareas Si es porque esta noche me voy a Toda tarpada, linda mami ¿Por qué andar sola? A ella le gusta lo cantante